No me imaginé que funcionaba así No buscamos y un día te encontré Estaba vivo pero con vos comencé a vivir Fuiste una bendición de que hará el ser Fue fácil cuento del que no quiero saber final No sé cómo está que tuve suerte de presenciar El mundo fue hoy y su pasado provocó ansiedad Mira al infierno pero en tierra Si algún día la cosa se despeciaron Lo pintaron mirando un río La lágrima se fría, te hicieron de hielo Y le daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque lo gozo a veces la fruto de un hielo Tengo hasta ver y que no estés conmigo Yo recorre a tu corazón sincero Qué mala chave que abrió el laberinto Si algún día la cosa se hace de tu cielo Lo pintaron mirando un río La lágrima se fría, te hicieron de hielo Y le daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque lo orgullo a veces ocultó mi hielo Te manda a ver y que no estés conmigo Te ofrezco a morrer a tu corazón sincero Qué mala chave que abrigo Hoy el tiempo nos perdona Y el ambiente es raro Y que no se hagan de ser mejor Me quedará de ser Si algún día la cosa se hace de tu cielo Lo pintaron mirando un río La lágrima se fría, te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque lo orgullo a veces ocultó mi hielo Tengo hasta ver y que no estés conmigo Te ofrezco a morrer un corazón sincero Y que mala suerte cayó el laberinto 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 Gracias.